Hola amigos, bueno, deciros que he tenido la posibilidad de probar este maillot de Wiggle es de la marca DHB, ya os he enseñado más productos de esta marca, tanto la llave de torsión o dinamométrica como la bomba para hinchar también, que adquirí hace poco en Wiggle y bueno, esta vez quería enseñaros el maillot, ya que he tenido la posibilidad de probarlo y la verdad es que estoy muy a gusto con él, no pasa para nada frío, es un maillot térmico que está preparado para bajas temperaturas sí que es cierto que llevo una camiseta interior, pero como podéis ver, el tejido es un tejido calentito y que aporta bastante confort los acabados son muy buenos, quiero decir que los puños, tanto los puños como la cinta de ajuste la cinta que trae de silicona, se ve que es de buena calidad, ya que no vas para nada incómodo no tienes la sensación esa de que se te vaya subiendo el maillot o vaya perdiendo posición que al final eso te crea incomodidad y bueno, en ese sentido está muy bien el cuello es alto, como podréis ver, no es de los bajos esto posibilita que en días que no haga mucho, mucho frío, pues puedas prescindir incluso de llevar el famoso BAF o la braga, como lo llaméis y bueno, la verdad es que está muy bien el color, el color me gusta es un poco cantoso, pero me gusta yo, si llevo luces en la bici llevo llevo algún reflectante en la mochila y siempre me ha gustado llevar elementos que den alta visibilidad en la bici pues bueno, ¿por qué no iba a llevar un maillot de estos para que para que me vean bien cuando voy cuando voy so todo por los tramos que cojo de carretera entonces bueno, el color, deciros que eso, que me gusta como dicen, para gustos están hechos los colores y bueno, cada uno tendrá su elección y bueno, yo os pondré aquí el enlace en la información del vídeo os pondré el enlace a la página para que veáis el producto y la verdad es que está a muy buen precio y desde aquí es 100% recomendable y nada, simplemente era comentaros eso agradecer a Wiggle y nada, ya os iré comentando además, deciros que voy a escribir un comentario un poco más detallado en el blog y os pondré también el enlace aquí en la información para que podáis entrar y bueno, veáis más detalles de este maillot que de momento está pasando el test y con nota pues nada, despedirme y nada, nos vamos viendo venga, hasta luego amigos chau 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 chau